Amigos, buenos días, ahí está Ashley, miren Hola, buenos días Y miren lo que Ashley hizo ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, pero en español no me acuerdo cómo se dice Eh... Ros de... Canela, ros de canela Hay unos de naranja que son mis favoritos, favoritos, favoritos Pero Ashley ha hecho ros de canela Y... Ay, estoy aquí, quiero comerlos Pero bueno, Ashley está que me hace por ahí mi café Él va a tomar leche chocolatada Y recién acabamos de despertar Como pueden darse cuenta Por la cara de Ashley Tanto que yo ni les enseño ahorita mi cara Porque está hecho un desastre, estoy como que Tratando de despertar yo misma Pero bueno, vamos a tomar aquí desayuno Ashley ya tiene todo Bueno amigos, vamos a ver televisión Y a tomar desayuno, así que Provecho Amigos, les cuento que Hemos venido a A At Homes Para buscar cosas para la casa Se acuerdan que les dije que yo quiero renovar la casa Un poquito y quiero ponerle cosas nuevas Bueno, hemos venido para hacer este... Comprar algunas cositas Estoy súper emocionada amigos Porque acabamos de encontrar lo que necesitábamos Y está perfecto Miren, ahorita les voy a mostrar el videíto que hice Cuando lo encontramos Y estaba como que Sí, lo encontramos Amigos, encontramos lo que buscábamos Ay, qué emoción Ashley está emocionado porque Ok, pensábamos que No estaba desarmado Que iba a venir Armado Y iba a ser difícil Ponerlo en el carro Pero Está en caja Y encontramos lo que queremos Me encanta Está hermoso Está hermoso Me encanta Yo tengo planeado lo que voy a hacer Ya la tengo ya Amigos Amigos Muy buenos días Les cuento que hoy día es lunes Ayer no terminé de bloguear Pero no crean que me olvidé de enseñarles El mueble que compramos ayer Con Ashley en la tienda Ad Homes Cuando les mostré Ahora les quiero enseñar Aún no sé que le voy a... Bueno, sí sé lo que le voy a poner Pero aún no lo tengo Porque como recién lo hemos comprado ayer Este fin de semana Quiero ir a Home Goods TJ Maxx Donde casi siempre venden adornitos Al estilo que yo los quiero ¿Saben? Voy a poner bastantes adornos en la casa Estos adornos que tienen el color Así como el plateado Esos Así como los que... Donde están las velas Eso Ese... Ese color Así los quiero De ese material De ese color Quiero poner esos adornos en la casa Una que le da luz a la casa Ya que ustedes saben Que yo todos los muebles que tengo Son colores oscuros Y es porque me gusta amigos De verdad me encanta Tener el color Especialmente el plomo En diferentes este... Texturas Son diferentes este... Colores Pero bueno La cosa Les voy a enseñar el mueble Que compramos ayer Creo que ahora va a ser mejor Que lo puedan apreciar Ya que hay bastante luz Y van a poder verlo bien Pero déjenme que se los enseñe Ok Este es el mueble que compramos Amigos Lo he estado buscando Por tanto tiempo De verdad Déjenme que les ponga Una foto por aquí Este mueble Yo se lo vi A una amiga Y saben Me encantó Pero a ella Se lo hizo un amigo Ella estaba Bueno ella es esposa militar Estaba estacionada No sé Dónde me dijo De que bueno El amigo Este amigo Se lo hizo Entonces yo no sabía Dónde encontrarlo Como el que ella tenía O al estilo que ella tenía Una de las cosas Que me gusta de este estante Es que se ve como rústico Pero al mismo tiempo Un estilo ¿Cómo le llamarían? Ah Contemporáneo Creo que les llamarían Bueno en fin La cosa es que me encanta El estilo No lo voy a dejar así Como están Porque como ven He puesto cuadros He puesto también libros Pero no lo voy a dejar así Tengo libros Que yo he leído Afuera En el closet Donde guardamos Todas Nuestro almacén Voy a sacar esos libros Y los voy a poner aquí Voy a comprar también Este Unos como que Que soportan a los libros Que se ponen a los dos extremos De los libros Se me fue el nombre Ahorita en español Pero en fin Voy a comprar eso Ahorita solamente puse Cositas que Simplemente tenía Porque no quiero Que se vea vacío Pero prácticamente Este es el estante Que compré Es madera Cosa que me encantó Había visto amigos Muchísimos estantes Pero que no eran madera Y honestamente Me gusta madera Porque es Me dura Y otra que obviamente Este No se malogra rápidamente Y esto es madera Madera Me encantó Y saben Normalmente Estos de aquí Te cuestan Mil dólares Ochocientos O seiscientos Especialmente Cuando son madera Y a mi me costaron La mitad de eso Me costaron Súper baratos Y lo compré En Adhons Aquí en Estados Unidos Les voy a dejar el link En la cajita de informaciones En caso les guste Como ustedes saben Yo tengo un estilo Medio rústico No se Mi estilo es totalmente Diferente Yo especialmente Yo no soy de seguir Modas O seguir estilos Si algo me gusta Lo uso Si no No lo uso Esto definitivamente Es algo que me encanta Como les digo Voy a terminar De poner accesorios Que sean de este material Déjenme que se los enseñe Que prenda la luz Por aquí Que sea de esta textura Miren Que sean así Esto es este Voy a Quiero comprar adornos Que sean así De este Como plateados Así Para que den luz A esta parte de aquí Voy a comprar Para este mueble de aquí Y voy a comprar Para este mueble de aquí De verdad Que esta pared Como ven Estaba vacía Y no me gustaba Como se veía No me gustaba Para nada Y honestamente Cuando lo encontré Me pareció Perfecto Como les digo Una amiga mía Lo tenía Y a mí me encantó Cuando se lo vi Porque ustedes saben Que yo me gusta mucho La madera en mi casa Me encanta la madera En mi casa Entonces Cuando yo se lo vi Le dije ¿Dónde lo has comprado? Y me dijo Un amigo me lo hizo Y yo como que Un amigo te lo hizo Entonces ¿Dónde yo lo voy a conseguir? Entonces Lo estuve buscando Por mucho tiempo Y la verdad es que No lo encontraba Encontraba diseños Pero no eran madera Madera Sino que eran El otro material Que es como la imitación Madera Pero que cualquier O sea cualquier cosita Se puede romper O pelar Y no me gusta Entonces Me ha tomado tiempo Encontrarlo Pero como ustedes saben Que cuando a mí Se me mete algo a la cabeza No No O sea no espero Hasta encontrarlo Entonces igual me pasó Con la cama Yo quería una cabecera grande La encontré Entonces Al encontrar esto Definitivamente Me gusta Me gusta bastante Solamente que voy a comprar Accesorios para decorar Que ya se los voy a enseñar Cómo es que los voy a decorar Porque siempre para decorar Estantes O así como que De este estilo Uno tiene que saber Balancear O sea poner libros Al mismo tiempo Poner revistas O poner este Cuadros Tienes que saberlo balancear Para que el primero Segundo El tercer piso No se sienta Como que lleno O incompleto Entonces voy a hacer eso Ah y también Saben Una de las cosas Que me llamó A comprar esto Es de que yo no tenía Un estante Para poner cosas Por ejemplo Ustedes saben De que yo tengo El estante De la entrada Y ahí no puedo poner En verdad cosas Porque obviamente Es como la El estante El estante Cuando uno entra Entonces no lo puedo cargar Luego la mesa Obviamente no puedo poner Como que decoraciones En la mesa O poner cosas que yo quiero Pero no tenía un estante Para ponerlos Y nosotros nos mudamos Todo el tiempo Entonces No es un estante Que yo lo puedo poner En la pared Sino un estante Que este estante Lo puedo mover De un lugar a otro Y cosa que me gustó Bastante Pero saben Que es lo que me gustó Que no se si vieron En la foto Que les dejé por aquí De mi amiga Ella lo Para navidad Lo decoró hermoso Y fue ahí Donde yo lo vi Y me enamoré Saben lo que hizo ella Aquí en la En la primera planta Lo que hizo fue Poner su Ciudad de navidad Aquí en Estados Unidos Es muy común Que los estadounidenses Hagan su ciudad de navidad Y ponen por ejemplo Los bomberos Las farmacias Son casitas chiquititas De farmacia Bomberos Le voy a poner una imagen También por aquí Para que vean a qué me refiero Ellos hacen mucho Que le llaman su village O sea su Como su Su ciudad de navidad Y a Ashley Le encanta eso Pero el año pasado Yo no encontré Esto de aquí Y lo busqué El año pasado Para hacer esa ciudad De navidad Que yo quería Porque no podía hacerla Porque no tenía Donde hacerla Entonces Y yo como Soy de las personas Que no soy De comprar algo Solamente porque Las necesito Sino de que hasta Que no encuentre Lo que yo quiero O el estilo Que yo quiero No lo compro Entonces ya ahora Si al encontrar Algo que yo quiero Y el estilo Que yo quería Ahora si lo compré Obviamente Entonces Para navidad Me va a encantar Poder hacer por fin Una ciudad de navidad Aquí Cosa que el año pasado Cuando fui con mi suegra En navidad Normalmente Se acuerdan que el día De navidad A la noche Lo celebro con mi familia Y al día siguiente Voy donde mi suegra Que ellos lo celebran En la mañana Y ahora regalos En la mañana Normalmente ese día Después de navidad Hay ofertas Y mi suegra Me llevó a una tienda Y encontré Amigos La ciudad de navidad Encontré La estación de bomberos El hospital O sea Las casitas chiquititas Me compré Como algo de cinco Creo Cinco cositas Y me encantaron Y cada una me salió Como cinco dólares De lo que normalmente Estaban Treinta o treinta y cinco dólares Pueden creerlo Entonces Me compré Esas Esas Cositas Para la ciudad Y este año Voy a completar Y voy a hacer Mi ciudad Acá arriba Pero bueno Ya tengo un estante Para poner cosas Para poner portarretratos Para decorar Un poquito más Entonces Definitivamente Estoy muy feliz Que lo haya encontrado Me encanta Amigos Me encanta Amigos Voy a almorzar Ustedes saben Que normalmente Cuando yo cocino Ya prácticamente Ceno con Ashley Por lo mismo De que Ashley Llega del trabajo A eso de las cinco De la tarde Más o menos Entonces No Cuatro y media Cinco Más o menos Depende Entonces Obviamente Hasta eso Yo ya estoy Muerta de hambre Por eso es que Como una ensaladita O algo en el almuerzo Para obviamente Luego cenar con él Entonces Este me estoy haciendo Una ensalada ¿Se acuerdan? Cuando nos fuimos a Costco Con Ashley Les dije que compré Estas bolsas De ensaladas Súper grandes Amigos Estas ensaladas Me encantan Me encantan Son súper fáciles Ya vienen listas Y son mucho más económicas Que comprarlas En un supermercado normal Ya que una bolsita pequeña Te puede costar caro Y estas bolsas grandes Son muy económicas Y te viene bastante O sea De aquí me sale como para Diez ensaladas O más De verdad Me sale bastante Entonces Me gusta porque De verdad Te sale para Te rinde bastante Las bolsas Que venden en Costco Entonces Estoy haciendo ahorita Mi ensalada Y ya vienen listas Con todo Miren En la bolsita Te viene Por ejemplo Las Las cositas Que le pones a la ensalada Compras Depende Compras Estilo mediterráneo Miren Me vino con estos Para echarla a la ensalada Te viene con la crema Para echarla a la ensalada Todo eso Te viene adentro De la bolsa Obviamente Depende del estilo Que hayas comprado Y esta es Sweet Kale Les voy a poner el nombre Por aquí también En español En caso les de curiosidad Y en inglés Pero bueno La cosa es de que Me estoy haciendo mi ensaladita Pero a mi además Me gusta agregarle Un poquito más de cosas Bueno La salsita O sea el dressing Siempre uso El que viene en la bolsa Pero además Me gusta agregarle A estas de aquí Depende de la ensalada Obviamente Me gusta agregarle Más pasas O más este ¿Cómo se llaman estas? Me fue el nombre en español Siempre se me va el nombre en español Pero en fin Me gusta agregarle más de esto Miren Les voy a enseñar Miren Estas de aquí Me gusta agregarle Porque sabe súper rica Y le agrego más pasas También Entonces ya Yo le agrego más o menos Un poquito más de cosas Que yo quiera Porque miren Ese es el estilo de la ensalada Entonces depende del tipo de ensalada Obviamente A una ensalada César No le agrego esto Pero a este estilo de ensalada Sí le agrego Entonces Voy a comer amigos Ya le agregué también El dressing Solo lo voy a mover Y lo voy a comer Bueno amigos Ya voy a comer Ya tengo mi ensaladita aquí Así que Provecho De verdad que Estoy que me muero de hambre Y esta ensaladita Se ve tan rica Y tan provocativa Pero bueno Voy a comer amigos Amigos Les quería enseñar Cómo mis plantas han crecido Miren la hierbabuena Esta que crece Y crece Y crece Y ya la he cortado Un pedacito Y miren Sigue creciendo Se sigue reproduciendo Y sigue Está alta Altísima Está hasta por aquí Y miren lo alta Que está Ya tengo que cortarla Acá también La voy a usar Y miren La menta Ha crecido demasiado ¿Se acuerdan Que era chiquitita? Y dije Ah lo voy a poner En este recipiente Pequeño Y miren Siento que ya le tengo Que cambiar de recipiente Porque miren Lo grande que está Bueno esta plantita Ya saben ¿Se acuerdan Que les enseñé Que tenía Que estaba creciendo Otra Y miren lo grande ¿Se acuerdan La última vez Que les enseñé No estaba tan grande Y miren ya Lo grande que está Así que Esto la de aquí La de aquí La voy a pasar La segunda que ha crecido La voy a pasar A otro recipiente Como saben Esta es la La planta De la tatatatatara Agüela de Ashley Entonces Miren Estoy súper feliz Porque están Muy bonitas Todas las plantas Están muy bonitas Y saben Le da un olor Al cuarto tan rico Que me encanta Además que la vista La vista se ve hermosa Me encanta Como está frente A la cama Entonces siento que No sé Se ve hermoso Me encanta Y amigos Llegó la hora De cocinar Y saben Estaban pensando Que cocinar El fin de semana Compré un chorizo Que a Ashley Le encanta Y ¿Dónde está el chorizo? Por cierto Aquí está Ok miren Acá tengo el chorizo Y voy a empezar A cortarlos En pedacitos Así como Circulares Algo así Y acá tengo Mis pimientos Tengo el verde Y el rojo Y estos Los voy a partir Ya van a ver Cómo lo hago Pero esta receta Es súper fácil Amigos La he hecho antes Y es la cosa más fácil Pero es súper súper rica Así que Ojalá les guste Esa receta Pero a mí me encanta A Ashley Le fascina De hecho Por eso les digo Que estaba Que me pedía Que cocine este chorizo Pero bueno Eso es lo que voy a hacer Ahorita voy a empezar A picar todo Y ya Ahí los veo Ok amigos Ya tengo acá El chorizo Cortado Y así mismo También tengo Los pimientos Primero lo que voy a hacer Es poner el chorizo A freír Y eso es lo que voy a hacer Ahora voy a vaciar Déjenme que ponga La cámara por aquí Y voy a poner Mi chorizo A freír primero Antes Que las verduras Ok Ahí lo voy a dejar A que se fría Muy bien Primero tengo que asegurarme De que se dore O es como yo lo hago Primero me aseguro De que se dore bien Ya después Que se dore bien Le echo los pimientos Pero saben Me acabo de dar cuenta Que se me olvidó algo Yo decía Algo le falta aquí Y era La cebolla Me olvidé De picar cebolla Porque se le echa cebolla Y me había olvidado Totalmente Así que Acá tengo Mi super cebolla Y voy a cortarla Y a ponerla Y a ponerla En mi Tenerla lista Para que después Cuando se dore Agregarla Pero bueno Voy a cortar esto Rapidito Ok amigos Ya que el chorizo Este bien doradito A tu gusto Como tú lo quieras Lo que vas a hacer Es ponerlo En un Separarlo Ponerlo en un tazón Y ahora Aquí de regreso Vas a poner Todas las verduritas En la misma sartén Vas a agregar La cebolla Y los pimientos Primero voy a aplicar Yo la cebolla En la misma sartén Ya que así Tiene todo El saborcito Del chorizo Que acabamos De freír Entonces en la misma sartén Voy a poner Toda mi cebolla Y la voy a dorar Súper bien Y luego Ya que la cebolla Se dore Bueno Agrego los pimientos Y ya luego Van a ver Ok amigos Aquí en la cebolla Le vas a agregar Sal, pimienta Y comino Un poquito Yo le voy a agregar Comino ahora Le voy a agregar Asimismo sal y pimienta Y Listo Y lo voy a Obviamente A seguir mezclando Para que se dore Súper bien Yo le agrego Comino Porque siento Que le da un sabor Súper rico Luego cuando se mezcla Con el chorizo Y todo Pero bueno Ahí lo voy a dejar Un ratito más A que se cocine Bien la cebolla Y le agregaré Los pimientos Ok Ahora le voy a agregar Los pimientos Y lo que yo hago Es pongo la cebolla A un lado Y luego Procedo a echar Los pimientos En el espacio Que hice para ellos Ahí los voy a echar Todos Y los voy a dejar Para que también Se empiecen A cocinar O a dorar Un poquito Ya se cocino Más o menos Si está Cocinadito Los pimientos La cebolla Ya boto su juguito La cebolla Con los condimentos Cosa que es lo que yo Siempre quiero Al echarle comino Entonces ahora Lo que voy a hacer Es agregarle El chorizo Y lo voy a dejar Ahí Y lo voy a mezclar Todo Ok Ahora Normalmente Cuando yo lo hago Hago el chorizo Entero O sea Aparto un chorizo De un tamaño Así como regular Más o menos así Y lo que hago Es cocinarlo Así entero Pero esta vez Quise cortarlo O sea en pedacitos pequeños Porque cuando lo hago En pedazos grandes Lo que hago Es comerlo Como con un pan Como tipo sándwich Como estilo Cuando uno come El pan con hot dog Algo así Entonces Esta vez lo quise Cortar en pedacitos Ya que lo había hecho Antes también Creo que O sea con arroz Sabe súper rico Pero bueno La cosa es de que Así de fácil Es este plato amigos A Ashley le encanta Creo que hasta el mismo Ashley lo hace Porque es muy muy fácil De hacer como ustedes Pudieron ver Pero bueno Ya mi plato está listo Lo que yo si hago Es dejarlo ahí Un ratito A que sude A que siga sudando Porque ahí sale Todo el saborcito Del chorizo Sale y así mismo De la cebollita Con el comino Y todo Y miren ese juguito De ahí Esto es lo que me gusta Porque le da un sabor Muy rico Y ahí lo voy a dejar A que siga sudando Y listo Lo voy a poner a fuego Lento Y ahí lo voy a dejar Amigos De razón Porque está trabajando Pero Ya va a terminar Ok amigos Me vine para el cuarto Porque como les digo Él está haciendo Cosas del trabajo Entonces quería Ahora Exfoliarme la piel Muchos me han preguntado Cómo es que yo normalmente Me exfolio la piel O qué es lo que me hago Y les voy a enseñar Aprovechando Que lo voy a hacer ahora Ya si me siguen En Facebook Ana Cristina Jarré Les voy a dejar el link Aquí de mi forma En la cajita de informaciones Les puse un video De todas las cositas Que yo uso Para mi maquillaje No, no para mi maquillaje Pero sí para todo Lo que es exfoliación Belleza Y cosas Cositas No son muchas Porque la verdad Es que yo no soy mucho De usar tantas cosas En mi cara Pero sí uso obviamente Para un exfoliador O cosas así Para mi rostro Entonces les voy a enseñar Miren Yo les enseñé también En Instagram Que me había llegado Este exfoliador Que es un folio Así se le llama Es la versión pequeña Y me encanta Y con esto me voy a exfoliar Ahora Voy a sacar mi exfoliador Que está en la ducha Porque a veces Cuando me baño Lo hago ahí en la ducha Entonces Casi siempre Está en la ducha Y es este de aquí De Target Que este de aquí Es para piel sensible Yo siento que mi piel Es un poco sensible Por momentos Entonces por eso Es que compro piel sensible Voy a coger un poquito Esto para mi rostro Y esto es súper fácil Me voy a mojar el rostro Y Vamos a ver Y me voy a empezar A exfoliar Con la Con el folio Que les digo Si quieren Quieren saber Donde consiguen Esta maquinita Les voy a dejar El link De De esta maquinita En caso la quieran comprar Y hay la versión Grande y chiquita Esta es la chiquita Me la enviaron En una caja De suscripciones Por eso que la tengo Y lo prendes aquí Y lo Empiezas a exfoliar De tu piel ¿Saben lo chévere De esta maquinita? Que honestamente Me encanta Es de que la maquinita Tiene unos sensores En la parte de atrás Que ahorita les enseño Cuando termine Ya me lavé la cara Después de exfoliarme Y les quería enseñar Los sensores Que digo Que les digo Que tiene este Foreo Miren Ven estos dos metales Aquí en la parte de atrás Esto Te lo pones En el rostro Y funciona Con tu celular Hay un app Que te bajas En tu celular Que se llama Foreo Y bueno La cosa es Que ellos te dicen Cómo funciona Y el app Te va diciendo Ponlo en tu mejilla Derecha Ponlo en tu mejilla Izquierda Y así Y lo pones En tu frente También Como en la zona T Ustedes saben En tu nariz Para que ellos Sepan Qué tipo de piel Tienes También Te dice El tipo de piel Y cosas así Súper chévere Y entonces Lo que hace Es de que Te ayuda A tener una mejor Exfoliación Verdad que esta cosita Es súper chévere No puedo creer Que te diga Como que el tipo de piel Que tú tienes Y te dice La edad de tu piel Por ejemplo A mí me dijo Que yo tenía Una piel de 27 años Cosa que No está tan lejano De la realidad Porque lo mismo Que yo tengo 25 En diciembre Voy a cumplir 26 Entonces Mi piel dice Que es una piel De alguien de 27 años Así que creo Que estoy como que Poco cerca Entonces estoy tratando De cuidarme la piel Mucho más De lo que me cuidaba antes Pero sí Entonces Esta es la cosita Que les digo Después de esto Lo que hago Es ponerme una mascarilla Y mis favoritas Son esto de aquí De la marca Loss Creo que así se dice Y esta de aquí Es buenísima Son naturales Totalmente naturales Y es lo que me gusta Esta es de menta Miren No sé si pueden darse cuenta Que ya la usé bastante Y la otra Es esta de aquí Que me encanta Que es una Como Blanc Negrita Esta me gusta Esta la usé ayer Así que Siempre intento variar Pero como ayer Yo usé mascarilla Limpiadora Como que exfoliante Limpiadora Ya no voy a usar esto Solo voy a usar Como que una mascarilla Hidratante Porque ayer Ya me la Como que me la limpié Súper bien Entonces voy a ir A mi cajón Que les voy a enseñar Miren Entonces voy a ir Aquí a mi cajón Y en este cajón Tengo un montón De mascarillas Entonces Voy a ver Cuál es Cuál que me pongo Voy a ponerme Una de estas Creo O esta No sé Creo que voy a poner esta No he probado todavía Esta creo Si la he probado No sé O esta Esta me encanta Ok saben que Voy a probar esta Voy a ponerme esta De aquí Porque esta me encanta Ya la he probado antes Entonces esta la voy a poner Ok ya saque mi mascarilla Del recipiente De la bolsita Y me la voy a poner Y no me pongo mascarillas Todo el tiempo Me pongo cada ciertos días Por ejemplo Cada tres días O cada dos días O un día Por ejemplo Ayer me exfolié Y me hice súper limpieza Además con una mascarilla Entonces hoy día Lo que hago es ponerme Como que una mascarilla Hidratante Y eso Es lo que voy a hacer Saben cada vez Que Negrito me ve Ahorita les voy a enseñar A Negrito Cada vez que me ve Negrito Con la mascarilla Se asusta Me dice ¿Qué te pasó mamá? Ok Mire Esa es mi cara Súper sexy Entonces Ahora lo voy a dejar ahí Como por algo De 10 o 15 minutos Creo que dice 10 o 15 minutos Si Déjalo por algo De 10 a 20 minutos Y tu piel Va a estar como que Súper O sea Hermosa Es lo que dice Así que ahí Lo voy a dejar Y miren Mientras me pongo Mi mascarilla Miren quien está ahí Parece que tengo Cara de loca La verdad es que Si tengo cara de loca Ahorita No se asusten Pero miren Miren que está haciendo A él le encanta Darse vueltas En la cama O sea Como que darse vueltitas Le encanta Mira Negrito ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Como le encanta Estar todo flojo En la cama La vida de negrito Su vida De negrito Qué cocha Mi amor Qué cocha ¿Quieres masajitos? ¿Masajitos? ¿Masajitos? Ay qué bello Que eres Amigo Ya me saqué La mascarilla Que vieron Que tenía en mi cara Que lo tenía Como por algo De 15 o 20 minutos Ya me la saqué Y ahora sí me voy a poner Mi crema Súper rápido Que me voy a poner Esta crema de aquí Que estoy usando De la marca Tatcha Ustedes cualquier cremita Que a ustedes les parezca O que les guste O que se adecua su piel Se ponen Pero yo es lo que yo me pongo Díganme ustedes Por cierto ¿Qué crema usan? Yo aquí en Estados Unidos He probado muchísimas cremas Y ya les he dicho Que en verano Mi piel se pone horrible Por eso es que Se me hace difícil Ponerme maquillaje Amigos Porque la piel Se me pone bien fea Por el calor Me sale como Zarpullido Horrible Por eso he dejado De comer muchos lácteos Y los reemplazo Por leche de almendras O mantequilla Que no tiene leche de vaca Porque Amigos Se me pone la piel Muy muy fea Y de verdad que Me da cositas Ver que como Mi piel como que Evoluciona Parezco Pero rara Así que este Bien anormal Este Entonces voy a ponerme Ahorita este Cremita Ya que ya me puse Ya me Ya me Ah Ok Así que como ya Terminé de ponerme Mi Mascarilla Me voy a poner La cremita Esta crema Casi siempre Me la pongo En las noches Y es súper buena De verdad que me encanta Es súper Además que siento Que la piel Me la deja Súper hidratada La van a ver Un poquito brillosa Porque así Te la pone en la cara Pero ustedes saben Ustedes me entienden Así que ya está Estoy tratando de hablar No tan alto Y tampoco tan bajito Porque recuerden Que ya le está trabajando Está haciendo un montón De cosas en la computadora Y Ok Creo que sí Ya está lista Y saben Mi mamá siempre me dice esto Yo siempre me olvido De hacerlo Pero mi mamá me dice Que me haga masajitos Con mis dedos así Así Con cara de loca Pero así Me dice Siempre hace masajitos así Y yo siempre me olvido De verdad Dice que Es bueno Es bueno Es bueno Ella siempre se hace masajitos Mi mamá es Siempre se pone su crema Y se hace masajitos Tú siempre la ves ahí Haciendo esos masajitos Y yo siempre me olvido Y debería hacerlo Pero bueno Y ya está listo Así que Voy a cerrar Mi cremita Y listo Eso es lo que hago Normalmente En las noches Normalmente Saben Me hago un tecito Ahorita me voy a hacer Un té de menta Y para irme A dormir Ok Primer saludo Es Charlie Hernández Charlie Hernández Saludos Saludos Segundos saludos Christy Rodas Christy Rodas Christy Rodas Saludos Saludos Carolina Castro Castro Para Rosita Y Rosalia Rosala Rosalia Para Fox Para Fox Muy bien Saludos Saludos Y Y cuatro Saludos Y Pilar Márquez Y Gabi Montons Y Ali Montons A ver Dice Cla Bueno Pilar Márquez Pilar Márquez Gabi Montes Gabi Montes Y Ale Montes Y Ale Montes Saludos Muchísimas gracias Por vernos Ok Cinco saludos Es Claudia Chamale Claudia Chaname Chaname Claudia Chaname Saludos Gracias por vernos Claudia Lo aprecio mucho Ok Y no menos Importante Es Carol Mariela Castro Mala No Mariela Marianela Castillo Molina Carol Carol Marianela Marianela Castillo Castillo Molina Molina Muy bien Saludos Amigos Muchísimas gracias Por vernos No se olviden Darnos un like Suscribirte Aquí en la parte de abajo Compartir este video Con todos tus amigos Y no se olviden que Videos nuevos Todos los Viernes Cuarto No Martes y viernes Martes y viernes A las 3 pm Hora centro Estados Unidos O 3 pm Hora peruana Saludos amigos Tengan una linda noche Un lindo día Depende de cuando nos estén viendo No se olviden compartir este video Y nos vemos en el próximo video Chao Y miren ya quien está dormido Jato Jato Pescadito Pescadito